Listo, perfecto. Entonces, como ven en su pantalla, aquí están las fiestas, las fiestas, las cosas que se celebran en el año. Entonces, nosotros estamos en el mes de Lul, si ven abajo. Yom Teruwa empieza precisamente y Rosh Hashanah empieza precisamente el primer día de Tishri. Pero nosotros tenemos 30 días antes para poder estar conectados con Hashem. Entonces, 30 días antes y 10 días adentro del mes de Tishri. Este mes de Lul, como pueden ver, ya saben dónde queda ubicado. Sigo acá. El mes de Lul es el último mes del año hebreo. Es el último. Que quede claro en esto. Hay cuatro años nuevos. ¿Sí? Hay cuatro años nuevos y el último mes del año hebreo. Con el primer día del mes comienzan los 40 días en los que Moshe Rabbeinu subió por tercera vez a Montesinaí para pedir el perdón a Elohim por el pecado del becerro de oro. Y recibirá a su vez las segundas Lujot. Por eso, subió por segunda vez, no tercera vez. O sea, para recoger las segundas Lujot, las segundas tablas de la ley. Estos fueron días de misericordia para el pueblo de Israel. Todo el pueblo se reunió para orar, ayunar, hasta que el día que llegara de Yom Kippur. ¿Sí? Fueron perdonados por Elohim. Entonces, para que sepan, ahorita en 10 días, o sea, el 15 en la noche, empieza el mes de Lul. Y ese fue el día que Moshe Rabbeinu subió otra vez para coger las dos tablas y estuvo allá 40 días. O sea, todo el mes de Lul, Moshe estuvo allá arriba. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Moshe allá arriba? Orando, pidiendo. Entonces, ya cuando sabemos eso, que estaba orando y pidiendo, entonces entendemos lo que nosotros nos toca hacer. ¿Sí? Moshe, algo que no pecó, subió y por 40 días oró. O sea, él ni celebró Rosh Hashanah. ¿Sí? Él ni celebró el primer mes, ¿sí? De Tishri. Como nosotros lo celebramos con fruta, con manzana, con miel. No, no, él no celebró así. Él estuvo allá orando, ¿sí? Pidiendo perdón esos 40 días. Sigo acá. Si tienen preguntas, me escriben abajo, por favor. ¿Listo? Este motivo porque esos 40 días desde el primero de Lul hasta Yom Kippur se fijaron como días de arrepentimiento y reflexión. Moshe ascendió al monte Sinaí por segunda vez. Para recibir las segundas tablas de la ley, era un momento propicio para el acercamiento mutuo de los judíos hacia Hashem. Y Hashem hacia los judíos, tras el pecado del becerro de oro. Esta relación, ¿sí? De acercamiento llega a su clima en el día 10 de Tishri. O sea, es muy importante que se vayan preparando. ¿Sí? Porque si usted está acostumbrado o no está acostumbrado a orar en la mañana, que se puede demorar una hora. Entonces, con la Selijot se va a demorar posiblemente otros 40 minutos. Y si lo van a hacer hebreo, pronto otra hora. ¿Sí? Entonces, y es un clímax. ¿Usted verdaderamente cuánto quiere ser perdonado? ¿Sí? ¿Cuánto en verdad mente ha pecado? Entonces, va a dedicarse usted a orar siempre, todos los días. Hacer la Selijot. Tranquilo, ¿dónde consiguen la Selijot? Yo les ayudo a conseguir la Selijot. ¿Cuánto va a costar? No, gratis. Yo se la mando por internet y ustedes las pueden ahí automáticamente imprimir. Ahora, si quieren el libro, pues es diferente. Entonces, listo, sigo acá. Ok, Jorge Blanco está tratando de conectarse. Moshe ascendió en Montesina. Ya sabemos, entonces se termina esos 40 días en el 10 de Tishri. ¿El 10 de Tishri cuál fiesta es? Sí, en vez de Tishri, el 10 de Tishri es Yom Kippur. Alguien escribió aquí que qué son las Selijot. Ok, listo. Las Selijot es de las oraciones, las peticiones, porque se piden por perdón. Por perdón, por el pecado nuestro. Entonces, cuando ustedes escuchen Selijot, entonces ya saben que se refiere a estos 40 días. Listo, sigo. Cuando el Elohim dijo a Moshe, si le dijo, he perdonado de acuerdo a tus palabras, en números, eso está en Bad Midbar 1420, quedando establecidos esos 40 días y 30 días de mes de luna. O sea, son 30 días y 10 días de Tishri, como días de bondad, de rajen, de perdón para el pueblo yehudí. Sí, estos días son bondad. Hashem es misericordioso. Sí, leyes y costumbres de Lul. Vamos a tocar un poquito, de pronto la próxima semana tocaremos Halajá más profunda. Se toca el Shofar. Se acostumbra a tocar el Shofar todos los días del mes de Elul. Excepto en Shabbat y víspera de Rosh Hashanah. Entonces, se toca el Shabbat. Perdón, no se toca el Shabbat. Se toca los 30 días, todas las mañanas. Es muy importante entender esto. Porque si usted no tiene una comunidad, si usted no tiene una comunidad donde usted se puede congregar y escuchar el Shofar, escucharlo. Entonces, si no hay, ¿cómo van a guardar esto? ¿Cómo van a hacer la Teshuvah verdadera? Ah, pero recuerden, no es tocarlo, no tiene que tener el Shofar, es escucharlo. Y no, no se puede escuchar por internet. ¿Ok? Tienes que escucharlo en vivo de alguien que lo toque bien. Sí, entonces, es necesario buscar una comunidad. Si no tienen comunidad, deberían ir a una comunidad, orar con una comunidad. Y si no, pues le tocó comprar el Shofar. ¿Listo? En este tiempo, la gente se acostumbra a revisar los Tefilim, las Mesuzot, para ver que estén escritas bien. Porque si están escritas mal, pues puede traer mala suerte. Entonces, uno corrige los Tefilim y los Mesuzot, los que se ponen en el poste de la casa, ¿sí? Para el hierroyito adentro, para saber que esté bien escrito y no le falte ni una palabra. Especialmente en nombre de Hashem. ¿Sí? Se acostumbra a desear uno a otro, ¿sí? Se acostumbra a qué? A que seamos inscritos y sellados para el bien. ¿Sí? Que Tibá, Bajatíma, Tobá. ¿Sí? Que seas escrito en sellados para el bien. Y hay otra frase también. Listo. Salmos también se lee desde el primer día de Rosh. Jodesh. Nosotros tratamos de hacer todo el Tikkun, toda la rectificación posible. Toda, 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 toda. ¿Listo? Entonces, este es el momento de aprovechar. Sigo. Aquí, costumbra es el mes de Lul. Se acostumbra levantarse antes de la hora para implorar a Hashem por la perdón de nuestras transgresiones. Las comunidades sefarditas lo hacen a partir del primer de Lul. En tanto, las Shuskanasí comienzan en la última semana del mes. ¿Sí? Entonces, esa es una de las tradiciones que tienen. Ellos piensan mucho después. Nosotros no, desde antes. Ambas comunidades extienden sus plegarias hasta el 10 de T-Street. La razón por la cual se debe madrugar se basa en el tamur que nos enseña que la medianoche y el final de la noche son momentos propicios para el arrepentimiento. Entonces, hay algunos que tienen por costumbres que exactamente a las 12 de la noche, ¿Sí? Depende de donde usted esté viviendo. Se levanta y empieza a hacer la Selijot. ¿Sí? Perdón. Ni se levanta. Se queda despierto. ¿Sí? Porque si se va a levantar, es mucho esfuerzo. Pero en las comunidades sefarditas, la costumbre que tenemos es levantarnos más temprano. O sea, comenzar algo como tipo 4 y media. ¿Sí? Para poder hacer el Shaharir, alcanzar el Shemay, hacer la Selijot y salir a trabajar. También se acostumbra, ¿ok? También se acostumbra a tocar el Shofar todos los días, ¿ok? Al finalizar y tocar el Shofar después de Shaharir. O a veces durante, después de la medida. Se toca el Shofar. Y la gente escucha el Shofar. Ahorita vamos a tocar exactamente qué causa el Shofar. Y el Shofar, para qué está hecho. Y por qué los sonidos. Y qué hay que pensar mientras que lo estás escuchando. ¿Sí? Porque no solamente seguir el rito, es conectarse con Hashem. ¿Bien? Hay quienes ayunan en la víspera de Rosh Hashanah, señal de arrepentimiento, y también se sumergen en la mikveh. Mikveh es baño ritual. Esas costumbres junto con la sedaká y dar sedaká en estos 40 días se da sedaká. Sedaká es que se da acá, en la mano. Se da bondad, se da caridad, porque la ira de Hashem se aplaca cuando escucha monedas. La ira de Hashem se aplaca cuando una persona hace bondad a otra persona. La balanza se justifica y se va a tu favor cuando tú das dinero. Si tú das dinero, Hashem ve que tú eres despegado, tú eres bondadoso, tú das y necesitas espiar. A los que no saben la palabra dinero. ¿Cómo se dice la palabra dinero? ¿Alguien sabe? Ahí, ahí, esperando. A ver, ¿quién? ¿Quién escribe? ¿Están escribiendo? Luis está escribiendo. ¿Qué dice? Oh, que sef. Ok, listo. ¿Y qué significa expiar? ¿Cuál es la palabra para expiar? Para expiar. ¿Cuál sería? Capar. Ok, listo. Entonces, cuando sumas la gematría de esas dos, son la misma gematría. Sumas cada palabra, tiene una letra y la sumas. Cuando las sumas, entonces son iguales. Entonces, el dinero expía. Así es. No, es que tiene que ser gratis. Entonces, pues, regresa al cristianismo donde JC le salvaba y le pagaba todos sus pecados y a ver si en el día futuro en verdaderamente se los va a pagar. Listo. El arrepentimiento de las plegarias y la sedacá anulan los malos decretos. Que les quede muy claro. El judío es dador. No solamente dador. Entiende que cuando da, es porque está haciendo bondadoso y está espiando y Hashem lo toma en cuenta. Listo. Una de las cosas por la cual el shofar suena y se escucha en ese día. Listo. ¿Y qué tiene que usted estar pensando? Shoshana se marca el primero de los diez días de arrepentimiento. Por lo tanto, hacemos tocar el shofar para anunciar y advertir que ha comenzado dicho periodo. Aquellos que quieran arrepentirse deben hacerlo ahora. Y si no quieren, no se les permitirá venir luego para protestar contra su destino. Esta es también la manera en que los reyes ejercen su poder, anunciando sus decretos con el acompañamiento de las trompetas. Ok. Muy importante que entiendan. No pueden llegar a Yom Kippur o a Rosh Hashanah pidiendo ahí, ahora sí me voy a arrepentir. No. O sea, si usted no empezó bien, o por lo menos no hizo un esfuerzo si es su primera vez, entonces, ¿qué le hace pensar? Claro. Imagínese, alguien llega, alguien trabaja para ti por treinta días, tú le vas a pagar un sueldo, y tú lo dejas trabajando, y solamente llegas un día antes, ¿sí? Y ves que el trabajador vio que tú llegas y se esforzó a hacer todo el trabajo. ¿Tú le vas a pagar? ¿Tú le vas a dar un aplauso? No. Entonces, ¿cómo así que nosotros vamos a hacer eso a Hashem? No. Segunda cosa, el sonido de Chofar nos recuerda a la revelación en el monte Sinaí, ¿sí? En el monte Sinaí, que también fue acompañado con sonidos de Chofar. Así, al escuchar el Chofar, nos recuerda el acontecimiento y una vez más aceptamos sobre nosotros aquello que nuestros padres asumieron sobre sí. Entonces, una cosa, el Chofar es usado como el primer punto es para advertir que el periodo ha comenzado, ¿sí? Y arrepentimiento. O sea, el primero es arrepentirse. El segundo es recordar el monte Sinaí. Cuando esté tocando Chofar, te arrepientes. Y si te acuerdas que estás al frente del monte Sinaí, recibiendo las aceredjas de Barim, las diez palabras que Hashem quiere darnos a nosotros. Sigo. Si tienen preguntas, me dicen, yo sé que ahí dice el número cuatro, pero no sé el número cuatro, y verdaderamente es el número tres. Tercero, sirve para recordarnos las advertencias de nuestros profetas comparadas con el sonido de Chofar como se declara en el pasaje de aquí del 33, 4 y 5. Y todavía hay que escuchar el sonido de Chofar y no fuese cuidadoso. Entonces vendrá la espada y se lo llevará. Pero aquel que se cuide habrá salvado su alma. ¿Ok? Entonces aquí está hablando la tercera es advertencias. Sabiendo que Hashem y los profetas llaman el sonido de Chofar para que tengamos en mente que tenemos que nosotros ser cuidadosos. Cuidadosos. Primero, arrepentimiento. Segundo, monte Sinaí. Tercero, cuidadosos. Pregunta, ¿qué sonido específico debemos tocar con el Chofar? Listo. Eso yo haría, como digamos, una clase de tocarlo. De pronto en la próxima clase habrá tiempo antes de que empiece la Selijot. ¿Sí? Entonces están cuatro. Los que tienen el Shuhana Rukh pueden ir donde dice Rosh Hashanah y ahí está. Si me acuerdo bien, están Tequía, Shevarim, Teruah y Tequía Gedola. ¿Listo? Y cada uno de esos se toca diferente y hay que saber tocarlos. Cuando lleguemos a Rosh Hashanah se toca cien en un día. Pero por ahora vamos a enfocarnos que tienen, o sea, el entendimiento. Entendimiento. Si ustedes pueden tocar, pu, 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 chofer por todo lado, pero si no entienden el entendimiento, no se conectaron, no conocen los secretos de Hashem y que hizo un rito. ¿Sí? Y entonces ahora es un judío halágico con conocimiento pero no se conectó nada. ¿Sí? Aquí en esta comunidad queremos siempre fundar ética y valores en la gente que entienda que pueden ser mejores judíos de que cualquier que sea externo y muestre eso. Entonces tenemos el primero, arrepentimiento. Escucho el Shofar. Segundo, el monte Sinai. Tercero, ¿sí? De ser cuidadoso. Las advertencias de los profetas. Cuarto, sirve para recordarnos la destrucción de Beikam y Dash y el sonar las trompetas del ejército de nuestros amigos. Así, cuando escuchamos el Shofar debemos rezar por la reconstrucción de nuestro, ¿sí? Kadosh, Akodesh, Beikam y Dash. Entonces ahora, imagínense, mientras que está tonado el Shofar, tú estás ahí, Hashem, perdóname. Hashem, estoy de frente en el monte Sinai. Hashem, las advertencias de los profetas, tenemos que seguirlas. Y Hashem, nuestro templo, no tenemos templo. ¿Ok? Hacen eso con Kavanah y Hashem mira a sus hijos con bondad. Es quinto, ahí dice sexto, pero es quinto. Dice, sirve como recordatorio del cuerno del carnero de la atadura de Yitzhak, en la quedada de Yitzhak, quien ofreció su vida a Elohim, pero en cuyo lugar fue sacrificado el carnero. De la misma manera, todos nosotros debemos estar dispuestos a entregar nuestras vidas en la zarra de la Kavusha, de nombre de Hakadosh Berkhu, y rezamos para que esto nos sirva de mérito y seamos recordados para bien. Sí, wow, entonces la quinta es, mientras que estás tocando el chofar, tú estás recordando en la que da, en la que da, la atadura de Yitzhak, ¿sí? Que, ¿quién tomó su lugar? El carnero, ¿sí? Pero no solamente eso, que Yitzhak quería ofrecer su vida. O sea, tú estás ahí tocando el chofar, estás escuchando el arrepentimiento, estás pensando en el monte Sinai, estás pensando en los profetas, ¿sí? Y su advertencia, estás pensando también en la atadura de Yitzhak, ah, se me saltó el Bechamidash, perdón, el Bechamidash, la atadura de Yitzhak, que tú estás dispuesto a sacrificarte para Hashem. Esto es negro o blanco, esto no es gris. Los que escogen el camino en la Torah, mueren por la Torah. ¿Ok? Esto no es para cobardes, muy importante eso, por favor. Listo, sigo. Sigue el sexto. No solamente en la destrucción del templo, sino, ¿qué estás haciendo? Estás pensando, wow, Hashem, tengo temor, temor de ti. Tú eres el único, me puedes destruir. Tú conoces mis fallas, tú tengo temor. Tienes temor de los Shamaí. En verdad, y al tener temor, te humillas. Y sabes que no eres en ese momento nada para estar al frente de Hashem. Como dice una oración, creo que el Shama 25 dice que nosotros somos, somos polvo. Polvo. ¿Ok? Si ustedes empiezan a escuchar el Shofar y hacerles Lijot con esto, wow, será poderoso. Hashem puede hacer hartas cosas contigo donde ustedes estén. Pero hay que hacerlo bien. Séptimo. Sirve para recordarnos la proximidad del gran juicio, como declara el pasaje en Estefanía 1.14.16. El gran día de Elohim está próximo, cercano y pronto en llegar. Ese día es el sonar de Shofar. Ahí dice, sonido de Shofar y de la Terúa. Precisamente dice Terúa. Entonces, imagínense, no solamente estás con temor de los Shamaín, sino te acuerdas de que un día vendrá un juicio. Vendrá un juicio sobre tu vida. Entonces, cuando escuchas este ofán, no es, ¡ay, qué bonito! ¡Wow, me tocó el corazón! ¡Wow! ¿Sí? No. Tienes que concentrarte. Si no te acuerdas de todas esas cosas, entonces lo que vas a hacer es escribirlo en un papelito. Y mientras que estás socando el Shofar, miras. Y lo miras ahí y estás leyendo. Arrepentimiento. En Montesinaí. Entonces, a recordar a los profetas. La destrucción de Be'Kamidash. La atadura de Yitach. ¡Ay, el temor! Tengo que tener el temor de Hashem. ¿Sí? Y no solamente el temor de Hashem, sino un día vendrá el juicio. Y el juicio vendrá a sonar el Shofar, como dice Estefanía. Sigo. 8. Sirve para recordarnos la futura convocatoria de todos los exiliados del pueblo judío. Para despertar nuestro anhelo de que ello suceda, como declara el pasaje en Isaías 27.13. Y será en aquel día que se haga sonar el gran Shofar. ¿Sí? Gran Shofar. Gadol. Y retornará a los extraviados desde la tierra de Asiria, etc. Entonces, no solamente te vas a quedar. Uy, un día vendrá un juicio. Tengo temor de ti, Hashem. No, sino después del temor de Hashem a ti. Y viene un día de juicio que tú me juzgarás. Te acordarás de sus promesas. Y darás una sonrisa mientras que se tocan en Shofar. ¿Por qué? Porque estás sabiendo que Hashem va a recoger a los exiliados. ¿Sí? Noveno. Sirve para recordarnos la resurrección de los muertos. Como declara el pasaje anterior en el mismo Isaías 18.13. Se dice, todos los habitantes del mundo y los que descansan en la tierra verán como es alzado un estandarte en el monte. Escucharán el retumbar del Shofar al hacerse sonar. ¿Sí? La resurrección. Se acordará no solamente que hará recogernos de los exiliados, sino va a resucitar a los Sadikim, a los que guardaron su misbote. Un redentor vendrá a Sion de aquel día de Jacob que se repente en sus tradiciones intencionales. Creo que eso está en Isaías 52.7. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Estos tres seres están conectados o están distraídos. Digo, recuerdo de los cinco pasos de Teshuvah. Muy claro, que queden bien claros. ¿Ok? Parar de pecar. Sí, reconocer que usted está fallando. Después de eso tiene que sentirse verdaderamente que ustedes tienen sentimiento de culpa. Tiene que sentir culpa. Si no siente culpa, entonces siga intentando y buscando verdaderamente que está fallando para sentir esa culpa. Tres, tiene que confesar a Hashem, Hashem. ¿Sí? Rahem, alein, uten, rajem, de nosotros, ren, rajem, de mí. ¿Sí? Y por favor, sálvanos. Entonces, tú pides a Hashem, bondad, confesar, Hashem, he pecado así y tal. Restitución. Si es un daño a una persona, tienes que restituirlo. Si es Hashem, tienes que restituirlo. Tienes que hacer una sed acá. Tienes que dar. Tienes que ayudar. Tienes que hacer algo positivo. No es, perdón, aquí solamente en mente. Y hacer un plan para no cometerlo otra vez. Uy, se está poniendo difícil esto. No es que el judaísmo era más fácil. No. Entonces, aquí puse tareas para la quejira, Torah de Mer, reconciliación para Yom Kippur. Es necesario que estas tareas sean realizadas. No importa los sentimientos que se presenten. Muy importante. Yo voy a ponerles aquí unas tareas. Pongan atención. ¿Ok? Y no importa los sentimientos que se presenten. Por favor. No importa los sentimientos. Deberíamos tener celo para cumplirlos mismo de nuestro Abba. Está mal escrito. Nuestro Abba. Se pide perdón solamente por pecados cometidos. Por pecados cometidos. ¿Ok? Ok. Cuando digo pecados cometidos es que verdaderamente son pecados. Porque a veces uno ofende a gente diciéndole, es Shabbat y no es domingo. Y la gente se enoja con usted y se ofendió porque usted escogió judaísmo. Uno no pide perdón por guardar los mandamientos. ¿Ok? Uno no pide perdón por comer casher. Es que usted me rechaza mi comida y se ofendió. Perdón. Yo no tengo que pedir perdón. De pronto, si actuaste mal y preguntaste mal y respondiste mal, sí. ¿Ok? Sí. Sí se pide perdón. Pero no por guardar mandamientos. ¿Ok? Pero sí pide perdón. Sí. Sí llegó a enseñar con malas intenciones. Como mal. Como si trató de manipular o pasar juicio sin amor. Tareas. Pongan atención. Estas tareas están divididas en tres grupos. ¿Ok? Ofensa al prójimo. Pongan atención. Primero ore a Hashem. Hashem. Para que te muestre quién de pronto has ofendido y no importa tan pequeña sea la ofensa. Miren en esta lista. Ahorita vamos a ver la lista de pecados. Pero tiene que basarse a esto. ¿Ok? Compañeros en el trabajo. Amigos. Vecinos. Jefes. Mamá y papá. Familia. Hermanos. Tíos. Primos. Esposa. Hijos. ¿Ok? Hasta personas muertas. Ya les voy a explicar eso. ¿Ok? Personas que viven en otro país o en otra ciudad. No hay excusa. Y todos los que piensan que has ofendido. Y después. Rabino. Moré. Erroé. Me va a hacer. Lo que sea. Lo que usted lo vaya a llamar. Ya sea antes en el cristianismo. Ya sea antes en el mesianismo. No importa. Puse los títulos ahí para que se entienda. ¿Ok? Puedes decirle a la persona. Muy importante. Palabras claves. Dice a la persona. Si te he ofendido en algo este año o en el año pasado. Te pido que me perdones. ¿Sí? Y la persona va a... O puedes decir también. Yo... Si sabes. Si sabes el pecado. Dice lo segundo. He pecado en avergonzarte. He pecado en insultarte. He pecado en burlarme. He pecado en... En robarte. Y quiero pedirte perdón. Tienes que decir exactamente el pecado si lo conoces. Si no lo sabes. Tienes que pedir. Mire. Si ya en algo te pequé contra ti. Pido perdón. Pero si sabes el pecado. Tienes que decir el pecado con voz alta. ¿Ok? La persona tiene que... Muy importante. La persona tiene que decirte a ti. Te perdono. ¿Ok? Si dice... No, no. Sí, fresco. Tranquilo. Eso no pasa. No, no. Te quiero escuchar que me digas. Te perdono. Te perdono. Y dice ahí... Y si el pecado causó rencor. Tiene que decir la persona a ti. Y no guardo rencor. Le tiene que exigir a la persona. ¿Me perdonas? Sí, sí, fresco. No, no, no. Sí, me perdonas. Dilo. Te perdono. Ok, gracias. Y también di que no guardes rencor. No guardo rencor. Cuando la persona dice eso. Quedas libre de decreto para presentarte estos 30 días de Elul. Para presentarte de frente a Hakadosh Baruj Hu en Yom Kippur y estar libre. Y en verdad mente empezar el año con bendición, con dinero, con parnazá. ¿Sí? Listo. Muy importante eso. Ahí está escribiendo a mí. A ver qué dice. Listo. Y si la persona no te quiere perdonar. ¿Sí? Si la persona no te quiere perdonar. Tienes que insistir una vez. Después traes a una otra persona sabia. Después traes a una tercera persona. Y si al final lo haces en público y le dices. Esta persona le he pedido muchas veces que me perdone. He tratado de arreglar la cosa. Y si no quiere, pues hasta aquí queda. Punto. Sí. Eso se... Mire, muy bien. Buena pregunta. Esto se debería hacer todos los días. O sea, tienes que pensar. Todos los días. Qué compañero ofendido. Ahí está la lista. Primero empiezas con compañero. ¿Sí? Puede ser los primeros... Los primeros... Dividamos en esto. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once. Hay once. Significa que si hay once y dividimos eso en treinta días. Tocaría, digamos, en tres días tienes que hacer cada grupo. Entonces, sí. Cualquier día que tú estés, empiezas en mes de lujo y empiezas con compañeros. ¿Cuáles compañeros? Empiezas a empezar en compañeros de estudio, de bachiller, de universidad, de tal, tal. Y después de trabajo. Gente en trabajo que ofendió. Le he gritado. Lo he tratado mal y empiezas, tal, tal, tal. O sea, sales de esta lista lo más rápido posible. No esperas hasta el final como buen colombiano. ¿Ok? Listo. Entonces, búscase el perdón. ¿Ok? Muy importante. Pónganle. Mira ahí abajo. Abajo. Dice. Búscase el perdón y no, y no la justificación. No puedes darle la culpa a la persona por la razón por la cual pecaste. Cada uno es responsable de eso por su pecado. Por ejemplo. Yo pequé. ¿Sí? En gritarle a alguien. Pero la persona también me gritó. Entonces yo voy a decir. Mire. Te perdono. Porque viene el mes de Lul. Viene Yom Kippur. Y te pido perdón a ti. Porque he pecado. Y te. Porque te he. Gritado. Pero. Hice eso porque usted me gritó primero. No se puede hacer eso. Tiene que pedir perdón por el pecado tuyo. No por el pecado del otro. Si el otro te puede pedir perdón. Ni nos pere perdón. Lo haces porque amas a Hashem. Pides perdón por tu pecado. No por el otro. Si el otro no pide pecado. Perdón. Ey. Haya él. Tú tienes que limpiarte a ti. Y Hashem será a cargo de que lo convenza. ¿Esto está claro? ¿Está claro? ¿Usted me entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién? Ok. Vamos bien. Listo. Perfecto. Ahora sí. Estas tres tareas están divididas en tres partes. Una es todo esto. Compañeros. Tal, tal y pedíbles. ¿Listo? Vire a los compañeros y pedíbles perdón. Si dan algo pecado o decir un pecado. Y ahí la persona tiene que decir, te perdono y no guardo rincón. ¿Ok? Ahora sigo. Dos. Ofensas hechas hacia usted. La primera es ofensas. Miren, miren en su pantalla. La primera es ofensas hacia el prójimo. Aquí arribita, la mano izquierda. Ofensas hacia el prójimo. ¿Ok? Venga, a ver aquí. Si ven la flechita, si alcanzan la flechita, no la ven. Si la ven azulita. Sí, ok. Listo. Ofensas hacia el prójimo. Esa es la primera tarea. La más difícil. La segunda tarea, miren en su pantalla, dice, ofensas hacia usted. O sea, usted tiene que buscar, pedir perdón al que está ofendido. Segundo, este es que usted se ofendió. Primero tiene que orar a Hakadosh Baruj Hu para que te muestre cualquier pequeña ofensa o rencor que está en tu corazón. No, yo estoy bien con todos. No, no estamos bien con todos. Guardamos cositas pequeñas y cuando vemos a la persona... Entonces, la segunda tarea, que es más sencilla que la primera, o sea, tiene que ir avanzando. La segunda es que estoy ofendido por esta persona. Esta persona me trató mal, se fue, me gritó y no me pidió perdón. No te tiene que pedir perdón. Si tú eres maduro y tú perdonas antes de que te pida perdón, wow, Baruj Hashem, eso es verdadero amor. ¿Sí? Es difícil. Sí, correcto, sí. Pero tenemos que perdonar antes de que nos pidan perdón. Si todos fuéramos así, pues no tendríamos que pedir perdón, que es lo más difícil. Pero si tú perdonas desde antes, entonces sería bueno. Entonces tienes que buscar quién me ofendió. Mi papá, mi abuela, el trabajo, mi jefe, el morel, la maestra, el rabino, sí, me ofendió mi perro, no sé. Todo eso tienes que perdonar. Eso es sencillo. Y también vas la misma lista. Mi mamá me ofendió, no tengo nada con mi mamá. Mi papá, con mi trabajo, compañeros, no, no. Con mis amigos, no. Con el rabino, no. Y entonces empieza la misma lista que se tocó antes y a ver si usted está ofendido. Pero tiene que hacer esta tarea porque Jesse Hará, la inclinación al mal, te va a decir, no, tú estás bien, estás tranquilo. Y preciso cuando viene John Kippur, te vas a acordar de alguien y tú vas a decir, ahora estoy orando, pidiendo perdón y me acordé de esta persona que no la ha perdonado. O me acordé de esta persona que no le pedí perdón y no está ahí. Uy, imagínese. Entonces, por favor, hagan la tarea. Si quieren desde ya, no esperan hasta el mes de lul. Pero mejor empieces de mes de lul para seguir la tradición. Y la tercera parte, la tercera tarea es ofensas y pecados. Primero, o sea, la primera es contra el prójimo, la segunda es hacia usted y la tercera es en contra Hashem directo, pescados, pecados que usted ha hecho. ¿Ok? Contra Hashem. Contra la gente también, pero contra Hashem directo. Entonces, aquí tengo una lista y voy a leerlo rápido. ¿Ok? Tiene que orar antes, recuerde. Si no oran antes, pues están haciendo su propio esfuerzo. Sigo. Lujuria, ¿sí? Gula, si come mucho. Avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia, discriminación, venganza, homicidio, robo, justificación, concupiscencia. Concupiscencia. Dice, lujuria, guía, avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia, discriminación, venganza, homicidio, robo, justificación, concupiscencia, manipulación, acusando, acusando, no reconocer tu pecado, adulterio, fornicación, pornografía, arrogancia, blasfemia, astrología, amargura, aborto, miedo, enojo, ansiedad, orgullo, murmuración, no bendecir a los que te maldicen, engañar, comer sangre, menosprecio, aceptar soborno, entrometerse. Falta de caridad, vestimenta indiscente, quejarse, vanidoso, desprecio, contentamiento, chisme, descortes, idolatría, maldecir, deudas, defraudar, trabajar en el Shabbat, en las K2 convocaciones, olvidar los días sagrados, trabajar cuando debemos descansar, descansar cuando debemos trabajar, traicionar, traicionando, calumnia, malicencia, iniquidad, maldad, pecado intencionalmente, pecado intencional, ¿no? O involuntariamente, ignorancia, tomando bienes a los ajenos por la fuerza, mentiras, asociarse a la mentira, cubrir las mentiras, malos consejos, gritería, deseos, venganza, deseos de matar, deseos de matarse a uno mismo, deseos sexuales, pereza, burla, rebelión contra las autoridades, avergonzar a otros, maltratar a los hijos, a los padres, pervirtiendo la verdad, cambiar la verdad a nuestro favor, prometer sabiendo que no podemos cumplir, hipocresía, comprometer y no cumplir, robar en los tiempos de otros, llegar tarde a la sinagoga, provocar a otros la ira, jurar en falso, homosexualidad, lesbianismo, inmoralidad, sexual, conducta, doble vida, oprimiendo a otros, sacar provecho de los demás, explotar a otros, cazar daños materiales a otros, daños morales a otros, daños económicos, retener diezmos o ofrendas, cometiendo abominaciones, extraviados de la Torah, malos ejemplos, olvidar los mandamientos, dejar de orar, negar el sexo al cónyuge, no proveer para mis hijos o para mis padres, no dar honor al líder espiritual, poner entre dichos el nombre de Hashem en público, mencionar a otros dioses en nuestras bocas, insensibilidad espiritual, indisciplina en la lectura de las escrituras, guardar silencio ante la justicia, no compartir mi pan con el labriento, no compartir mi ropa con el desnudo, no visitar al enfermo en su necesidad, no visitar a los presos, falta de misericordia, paciencia, sarcasmo que hay. Y hay más lista, ok, cogan el bidúe o cogan un sidur de Yom Kippur y entenderán, yo creo que con eso es suficiente. Las faltas, ok, las faltas cometidas hacia el prójimo no se perdonan al menos que el culpable repare el daño causado y pida perdón. Si el ofendido no quiere disculparse debe solicitar de nuevo perdón hasta esto tres veces, si es necesario después de tres veces el ofendido sigue rehusando a perdonarte, no tiene la obligación de usted de insistir, pero reunirá a varias personas ante las cuales declarará cometido una culpa hacia el fulano y le pide excusas, pero él rehúsa perdonarme. Al frente en el día de juicio vendrán esos testigos y dirán, sí, él pidió perdón. Al frente de él y nosotros somos testigos de que él no quiso perdonar. Dos, si el ofendido es su maestro o su rabino debe seguir insistiendo tantas veces que sea necesario hasta obtener perdón. A su maestro tiene que exigirle el perdón, por favor perdóname, perdóname, no deje pasar. Y eso sí no hay límite, eso no son tres veces, eso es hasta el final. Tres, si el ofendido falleció, usted va a la tumba acompañado con usted por alguien y a la persona y declara, declara, no hay muerto. Muy importante, declara Hashem, Hashem, pequé, Hashem, pequé, contra esta persona tal, 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 Hashem, por favor, perdóname. Listo, llevas a alguien, testigo, listo. Sigo, si el hermano tiene una ofensa, tienes que ir a donde, ir a donde él está. ¿Ok? O sea que, si él tiene una ofensa, o sea, tú no tienes nada en contra él, pero si él está ofendido contigo, tienes que ir a donde él está y decir, mire, es Yom Kippur y pues no sé en qué pequé y estás enojado conmigo, estás ofendido y pido perdón. Pido perdón, ¿me perdonas? ¿Me puedes decir que fallé? Bueno, si no te hice, pues ahí, allá. Cinco, antes de ir a la sinagoga, a la entrada de Yom Kippur, eso ya está al final, hay que besar la mano de su padre y de su madre y pedirles perdón. Es un deber sagrado hacerlo, y el que se abstiene, desprecia el honor de sus padres. ¿Cómo va a entrar en Yom Kippur a pedirle perdón a Hashem? Si no le ha pedido perdón a su, a sus padres. ¿Sí? El discípulo tiene también obligación de pedir perdón a su maestro. ¿Listo? Así no sean observantes, correcto. Muy bien. Recuerda, solamente vas a pedir perdón por los pecados cometidos. O sea, si tú guardas tu obra y la gente está ofendida porque guardas Shabbat y comes kasher, no tienes que pedir perdón por eso. Porque tengo que pedir perdón porque voy a la sinagoga muchas veces. ¡No! Eso es una mitzvah. Tú no pides perdón por mitzvah. Tú pides perdón por pecados cometidos. Entonces, sí, hay gentiles que uno ha fallado. A los gentiles también. Recuerda, mira, hay que estar bien con Hashem. ¿Sí? De donde tú estás para arriba. Pero antes de que tú estés bien con Hashem, tienes que estar bien con los hombres. En la tierra. Y eso incluye a gentiles, goyim, lo que sea. Pero solamente por pecados tus cometidos. Sí, tienes que hacerlo. No solamente a Yehudí. Nosotros somos el ejemplo del mundo. Tenemos, imagínese, uno va a un gentil. Y le dice, mire, te quiero pedir perdón. La otra vez yo te tiré la dona y el roscón encima de tu cabeza porque me sacaste la piedra. Y te pido perdón. Pero, perdón, estaba mal hecho. No puedo decir por qué me sacaste la piedra. Te mandé el roscón, te tiré el vaso encima, pido perdón por eso. Se me subieron las luces. ¿Me perdonas? Perdón. ¿Usted qué le pasa? Pues claro que lo perdono. No, bueno, mire, perdóname. ¿Y por qué pides perdón? Pues que viene la fecha más sagrada, que es Yom Kippur, donde Hashem perdona los pecados de nosotros y el pecado del mundo. Los pecados de la gente si nosotros hacemos, los judíos, el buen trabajo en pedir perdón. Y esa religión, ¿cómo es? Si empiezan a hablar, y Baruch Hashem puede ser un alma yéhudí. Te quitas un carga encima. No solamente eso, te sanas. No tienes que cargar todas esas ofensas o gente ofendida contigo. Hashem es sabio. Y es ese momento de uno rectificar y empezar libre, nacer de nuevo, totalmente en Yom Kippur. ¿Listo? ¿Y qué pasa si la persona vive en otro país? Tendrás que insistir en comunicarte con la persona, llamar a larga instancia, llamar, llamar, intentar, llamar a otro. Por favor, hasta conseguirlo, tienes que intentar todo lo posible. Sí, tienes que intentar y no dejar de intentar. Bueno, hasta ahora, Baruch Hashem, no sé si hay preguntas, ya se me acabó la hora. Entonces, vamos a hacer, pues obviamente, ese es el primer estudio. Por favor, mándeme un correo a mi correo. Mándeme una mensaje en la Torah, arroba Gmail. Ok, si quiere más información sobre esto, ustedes van directamente a mi página de internet, mensaje en la Torah. Y van a la sección que ya la publiqué hoy, en mes de lunes. Ahí hay como ocho páginas de información. Ahorita yo solamente toqué un poquitico. Pero mándeme un correo electrónico y yo con mucho gusto le mando esta tarea que tienen que hacer. Sí, y un poquito del arrepentimiento, qué significa el arrepentimiento. Entonces, próxima semana estudiaremos las halahot que se hacen en estos cuarenta días. ¿Listo? Y después empezaremos a estudiar un poquito el Rosh Hashanah. No sé si hay preguntas, pero ¿qué hay? No puedo dar mucha información. Muy importante, cuando uno lanza mucho dinero al aire, la gente solamente puede recoger poco. Y entre más dinero lance, gente va a recibir un poquito más, pero siempre se va a perder más dinero. Entonces, no se trata de regar dinero, regar diamantes, la sabiduría. Si no, se trata de que ustedes la reciban y pueden meditarla, imprimirla y después vamos continuando. El judaísmo, el aprendizaje es de toda la vida. Sí, correcto. Bueno, entonces Baruch Hashem, seguimos estudiando. Aprovechen y vamos a hacer la selijot para traer la redención a este mundo. No, tranquilos, cuando yo cierro la sesión, todo se desconecta. Es cuando alguien se conecta o se va al internet, entonces cierra la sesión con la X y se vuelve y se conecta. Entonces así no se hace. Pero no, tranquilos. Tú no tienes que cerrar, yo cierro. Bueno, entonces Shalom, ok, anhelen en ese Shabbat, la Parashah Ikev y a servir a Hakadosh Beruhu. Hazak, hazak, ánimo en todo lo que haga y sirvan a Hashem con alegría, con felicidad, con felicidad. Bueno, ok, kotob, layratof.